MÉXICO Cuando estoy lejos, todo de ti añoro yo Ningún país por muy bello, retuvo mi corazón Tus riquezas son tan grandes, no tienen comparación Si observamos encontramos, lo mejor de la creación Hermosos paisajes ves, ruinas, bosques, manantial Olas, playas con su arena, calientita junto al mar Versátil música es, con mariachis sin igual Pulcas, huapangos, rancheras, alegría nacional Música Tus comidas tan variadas, que en gustos pa' todos hay Frutas, carne o enchiladas, un manjar al paladar Lo más mágico es tu gente, que se crece ante el dolor Si la pobreza la dobla, se levanta con honor Con belleza y altivez, ves por toda la nación Mexicanitas sonrientes, brindándote el corazón Siento es una bendición, el haber nacido aquí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí Música 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 México cuando estoy lejos, todo de ti añoro yo Ningún país por muy bello, retuvo mi corazón Música Tus riquezas son tan grandes, no tienen comparación Si observamos encontramos, lo mejor de la creación Hermosos paisajes ves, ruinas, bosques, manantial Con las playas con su arena, calientita junto al mar Versátil música es, con mariachis sin igual Pulcas, guapangos, rancheras, alegría nacional Música 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 Tus comidas tan variadas, que en gustos pa' todos hay Frutas, carne o enchiladas, un manjar al paladar Lo más mágico es tu gente, que se crece ante el dolor Si la pobreza la dobla, se levanta con honor Con belleza y altivez, ves por toda la nación Mexicanitas sonrientes, brindándote el corazón Siento es una bendición, el haber nacido aquí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí En este México libre, fuera de aquí lo aprendí